Sergio, feliz día. ¿Cómo estás? Qué bueno, bien. Ya listo, aquí para... Disparado, oh my God. ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por conectarte. Bueno, mira, ¿sabes qué, Laemir? Yo ayer estaba leyendo una información entre las tantas que, pues, me toca leer siempre. Y entre ellas, leía una nota de una ONG en Venezuela, que estaba planteando lo siguiente, déjame buscarla un segundito, buscar la nota, leerla exactamente, y podamos comentar un poco acerca de esto, ¿no? Y luego estuve leyendo, que también te lo voy a comentar, para que ya dejarte hablar casi que el resto de la hora, ¿no? Porque por aquí la gente empieza a criticarme, déjalo hablar, déjalo hablar, yo no soy el que no lo dejaba. Bueno, mira, bueno, la información que te quería comentar es que efectivamente hay una ONG que habla que debería escogerse un candidato opositor dentro de las primarias de la oposición en Venezuela. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Dice la ONG, por la defensa del trabajo a la propiedad y constitución en Venezuela, pidió que la comisión, o a la Comisión Nacional de Primaria, que garanticen la participación de líderes genuinos opositores en ese proceso electoral. líderes genuinos opositores. Yo te quiero preguntar, ¿cómo puede uno realmente saber si este candidato, precandidato que se está lanzando a una parlamentaria, a unas elecciones primarias en todo caso, es realmente opositor? ¿Quién, cómo se puede determinar quién es opositor y quién no? ¿Qué piensas? Wow, me hiciste recordar a Francisco Arias Cárdenas. Francisco Arias Cárdenas fue el gran abanderado en el primer intento de sacar a Hugo Chávez del poder. Y yo voté por Arias Cárdenas también. Era prácticamente el único candidato supuestamente opositor que nos llevaría a esa democratización del país. Y Arias Cárdenas, aunque él diga lo que diga y quiera pintar el cambio de rumbo, pues sin duda alguna funcionó como básicamente un funcionario del régimen que supo cómo manejar una estrategia que era una estrategia colectiva que venía justamente del propio régimen chavista y se burló de la cara de millones de personas. Porque hay algunos que me dicen no, es que él salió diciendo que luego se repintió y entonces se dio cuenta que Chávez era bueno y no, no, vengan con cuentos de Ada ni de Disney ya que estabas hablando de Disney sobre lo que ocurrió ayer. La realidad es que mira, qué decir, habría que pensar en la trayectoria del individuo y cuando nos vamos a la trayectoria del individuo desgraciada y desafortunadamente la inmensa mayoría de los precandidatos que han decidido lanzarse a estas primarias en la oposición venezolana tiene los pies sucios de una u otra manera. Estoy hablando de prácticamente todos de una u otra manera. Entonces, es muy difícil, Sergio, es muy difícil porque además se dice hay que permitirle al verdadero liderazgo alternativo que se sume a las primarias a cuál es ese liderazgo y no porque no exista. Yo siempre lo he dicho aquí, aquí hay partidos y me perdonan porque son amigos personales pero yo no puedo mentir como la causa R que no permiten que surjan candidatos alternos. Hay jóvenes que tienen años haciendo activismo político en la causa R, jóvenes sumamente respetables, pero bueno, Andrés Velázquez sigue siendo Andrés Velázquez y ya, y ustedes saben que yo Andrés es una persona que aprecio y que respeto esto pero con la que no estudiaba por ese ejemplo del intermedio de la vitro de la oposición de la oposición en el caso de la oposición o por el mismo. Cuando tú un cuido que tiene que apara en cuáles de no de cuáles dejan de dicho incluso el propósito del origen el propósito y el resultado de estás primando que no ha sido ¿hay un candidato ideal? Bueno, el candidato ideal es el que reemplaza a la dictadura pero claro es muy difícil encontrarlo o es que yo no diría genuino de los que están allí digo que están que están sucios que tienen historia que tienen algún tipo de relación o conexión han cometido errores como cualquier político no necesariamente insisto pero pero a donde quiero llegar es que yo creo que todos todos los que están allí cuando cuando pase el candidato que vaya a pasar va a ser atacado por parte del que se a través de que se no necesitan a través de su propia historia allá es donde voy yo no estoy dudando de todo yo creo que hay gente honorable dentro de la oposición que quieren lanzarse y que por cierto ahí tienen un caso que hemos hablado tanto que es María Corina Machado que está punteando por primera vez en su historia política, en su vida como política, está punteando todas las encuestas. Es una gran sorpresa, es muy bueno para ella, siendo una mujer que lucha durante tantos años, pero seguramente en el caso de María Corina también saldrán vínculos, relaciones, historias, cuándo estuvo con Zúmate, cuándo apoyó a Guaidó, cuándo, es decir, todo. Desgraciada y desafortunadamente y así es la política, porque la política es dinámica, no es estática, todos cometemos errores en algún momento determinado. Ahora, la pregunta es, Sergio, ¿esos errores son determinantes para que tú ganes o pierdas una elección? A mi modo de ver, no. A mi modo de ver, y te pongo un ejemplo concreto, Donald Trump. Donald Trump era, a mi modo de ver, el candidato o el peor precandidato presidencial del Partido Republicano. Nadie daba nada por Trump. Decían que incluso escuchaba personas a referirse como si fuera un payaso. Y el hombre no solamente compitió, sino que ganó la primaria del Partido Republicano, se fue a competir contra Biden, lo arrasó y se tiró cuatro años de gobierno bastante decentes, más allá de que estemos o no de acuerdo. Entonces, a donde voy hay que cuidar, que a veces los accidentes ocurren, y lo voy a entrecomillar, y esos accidentes... Quiero preguntarte acerca de la figura de Benjamín Raúceo, que también está allí en las encuestas. También ha habido muchas personas, o existen muchas personas que están a favor. Ayer me preguntaba mi punto de vista, y le dije, mira, yo prefiero que la gente termine decidiendo lo que quiera decidir. Yo no soy quien para determinar. Realmente conozco poco de la historia política de Raúceo, más allá de lo que se da a conocer a través de las redes sociales, sobre todo. Pero te pregunto, por Benjamín Raúceo, ¿crees que puede ser una opción? Hay muchos que lo ven como una opción, precisamente tomando en cuenta lo que estás comentando de Donald Trump, que prácticamente era un outsider. En el caso de Raúceo, pudiera ser igual. Que por cierto, y me perdonan, así es que me perdonan, la corrección no fue contra Biden. Contra Biden pierde Trump. Él ganó contra Hillary Clinton. Importante la corrección que además le hicieron acá, y les agradezco a ustedes escribirla y puntualizarla. No se le van los tiempos, ¿no? A ver, todo ciudadano que, si mal no recuerdo, por la Constitución venezolana tenga más de 35 años de edad, que no esté condenado, etcétera, etcétera, tiene derecho a lanzarse a cualquier cargo público. Carlos Andrés Pérez fue un tipo que no llegó ni a sexto grado de primaria. Y Carlos Andrés Pérez ha sido catalogado como uno de los mejores presidentes de la historia democrática de Venezuela. Me perdona porque yo sé que en el segundo mandato el desastre económico fue monumental. Pero el primer mandato de Carlos Andrés Pérez fue una cosa increíble. Un hombre respetado incluso por el gobierno de Estados Unidos y por los principales líderes internacionales. Es más, para aquellos chavistas que se conectan aquí a seguir nuestras conversaciones del martes, que me encanta que estén conectados, cuando Hugo Chávez intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez, uno de los principales líderes de nuestro continente que salió a apoyar a Carlos Andrés Pérez fue Fidel Castro, uno de los principales. Quiero dejar las cosas en contexto. ¿A dónde voy? Mira, hemos tenido personas que no han llegado ni a bachillerato. Hemos tenido individuos que han sido golpistas, como el caso de Hugo Chávez. Hemos tenido presidentes que han sido, perdónenme que todos estos ejemplos que estoy dando son los peores, que han sido hasta alcohólicos. Hemos tenido todo tipo de mandatarios. Yo, por supuesto, no pretendo peyorativamente comparar a estos individuos con ningún candidato, incluyendo a Benjamín Raúceo. Pero a dónde voy es, en el caso de Raúceo, ¿cuál es la crítica que hay? La crítica fundamental es que todos saben que el conde del Huacharo, como se le conoce artísticamente, es un hombre de negocio, un hombre sumamente poderoso. Ha tenido poder durante por lo menos tres décadas. Y ha sido un hombre visionario, pero como buen visionario en Venezuela, él ha tenido que estar de un lado y del otro. Y no digo políticamente, digo empresarialmente. Ahora, en la oposición, por lo menos el 50% ha estado en exactamente la misma circunstancia. Entonces, yo no descartaría a Benjamín como candidato, ¿y por qué no? Un tipo que además, ustedes lo escuchan diciendo grosería, pero un tipo que además es médico, médico, médico. No estoy hablando de que el tipo, no, el tipo es médico, el tipo es empresario, el tipo ha demostrado ser consistente durante todo este tiempo, digamos en términos empresariales, y tiene todo el derecho a competir. Ahora, de ahí, a que gana su caso. Claro, bueno, pero como se usó su nombre, incluso algunos lo han vinculado con negociaciones con el régimen en algún momento, ¿no? Sí, claro. Sí, múltiples veces, múltiples oportunidades, pero a Manuel Rosales, por ejemplo, hasta los tuétanos. Muchos dicen que la victoria de Manuel Rosales en la gobernación del Zulia fue una capitulación, además, a partir de un acuerdo que hubo con el régimen de Maduro. A mí no me sorprendería, Manuel Rosales ha convivido con el régimen. Y cuando ustedes ven la historia de esta primaria, o mejor dicho, ven esta primaria con respecto a la historia contemporánea y política de Venezuela, se dan cuenta, que básicamente es una capitulación. Perdón, no, pero él estudió medicina también. Él es abogado, pero él estudió medicina también. Vayan y búsquenlo. Sí, sí, sí. Entonces, pero hablando de él, y qué bueno que estamos todos bien atentos a la conversación, porque además me interesa conocer qué opinan ustedes de estos candidatos, porque yo conozco por lo menos a 10 que se están lanzando, por lo menos a 10. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en este tema? Número uno, estamos repitiendo exactamente la misma historia, exactamente la misma historia. ¿A dónde voy? Vamos a asumir que gana Maricorina Machado. ¿Y por qué digo vamos a asumir? Porque es la que te está ganando por por lo menos 10 puntos porcentuales, y es la que podría potencialmente ser la banderada de la oposición. Ok, muy bien. ¿Qué garantiza que esos nueve perdedores no se lancen de manera independiente? Ahí tienen el primer punto, o el parágrafo A del punto uno. Después vamos al punto dos. ¿Qué ocurre, o qué estrategia se va a aplicar cuando el régimen de Maduro, como de costumbre, saque sus fichas y sus candidatos, supuestamente de la oposición, y los ponga en un proceso electoral? Porque les cuento algo, el robar una elección en Venezuela no significa necesariamente agarrar una máquina y poner 100 votos que estaban a favor de un candidato en nombre de otro, pero endosarlos a otro nombre. Eso no significa, esa no es la única manera de tú robar. Ustedes recordarán, aun cuando Chávez vivo, cómo se establecían las estrategias, incluso llegaron a crear un partido con un logo, con un nombre, con todo prácticamente igual al partido de la Unidad Democrática en Venezuela. Y nadie hizo nada. Y eso sirvió para que la gente se confundiera, entre otras cosas, los puntos rojos que estaban en las esquinas, en los perímetros de la oposición. Y para que se vea o no, como se vayan a dar, gane quien gane, igualmente vendrá este nuevo camino lleno de muchos obstáculos para lograr, como tal, una elección presidencial en Venezuela. De eso, eso es verdad. Lo que viene después, claro, quizás para lograr esto que viene es difícil, pero después va a ser más difícil. Sin duda. Y es que es complicado, porque además estamos hablando de unos partidos políticos que ya no existen. No, y que algunos de estos precandidatos, incluso tienen inhabilitaciones políticas, que yo no sé cómo si están resueltas todas, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces es muy difícil. No estoy diciendo que no se pueda. Yo escuchaba a un profesor de la Universidad Central de Venezuela un poco más temprano justificando las primarias. Yo entiendo lo que él dice. Él dice, mira, muchas, muchas dictaduras en el mundo han caído a causa de elecciones. Yo entiendo ese punto. Ahora, yo siempre he insistido que el tema electoral no puede ser la única opción. Y además, no solamente no puede ser la única opción, es que es imposible tú tomar la vía electoral como la única cuando la gente ya ni le interesa. Sergio, a ver, los que están en Venezuela y están conectados con nosotros en este momento. Si Maduro vuelve a ganar, como sea, obviamente con trampa, pero les pregunto, solo los, por favor, no escriban los que no están en Venezuela, los que están en el país. Si Maduro vuelve a ganar en el 2024, con trampa, con lo que ustedes quieran, ¿a ustedes les va a cambiar la vida? ¿Va a pasar algo? ¿Van a entrar en depresión? ¿Qué va a pasar? Yo tengo ya la respuesta. Y eso es lo que me preocupa. Cuando ya el venezolano decidió seguir adelante, a pesar de la política y de los políticos, y por lo tanto no va a acompañar, no va a apoyar masivamente y determinadamente a estos procesos que lo han vivido una y otra vez. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí cómo tan fuertemente organizaciones de venezolanos están luchando por el voto en el exterior. ¿Ustedes creen que el chavismo va a permitir que 7 millones de venezolanos... Bueno, ya lo decía, acá está la ayer el director organizador, que va a ser muy difícil realmente que se dé un proceso de elecciones en el exterior o de venezolanos en el exterior, ¿no? Sí. Y ahí estás viendo la respuesta, Sergio. Ahí la tienes. A la pregunta que acababa de hacer. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, el peligro del no pasa nada es cuando dejamos la resiliencia y la convertimos en... O mejor dicho, nunca tocamos la resiliencia y nos quedamos en la resistencia. Y en ese resistir, bueno, aprendimos que, mira, hay alguna manera, hay una pequeña rendija para seguir viviendo, para seguir buscando una mejora para mí y para los míos y que los políticos hagan lo que les dé la gana, porque de primarias estamos hasta aquí, de votaciones estamos hasta aquí, de traiciones estamos hasta aquí y de elecciones estamos hasta aquí. Como decía Pia Córdoba, que la escuchaba este fin de semana también, no es que en Venezuela hay democracia porque hay elecciones. Elecciones hay en Cuba. Elecciones hay en Corea del Norte. Elecciones hay en Cuba. Elecciones hay en China. Y en China a perpetuidad. Escuchen bien lo que les voy a decir. En la Constitución China dice, el sistema económico chino es un sistema de mercado, de libre mercado, parafraseando, pero el sistema político chino es un sistema comunista a perpetuidad. No hay otra opción. En China el partido comunista es el que reina. Vote quien vote, se lance quien se lance. En Corea del Norte, que los muy pocos, pero gente que es muy cercana al régimen, dice que también existe una libertad. En Corea del Norte tú puedes votar por un candidato en contra de Kim Jong-un, por ejemplo, en este caso. Abajo en la papeleta te sale en blanco y dice, coloque el nombre del candidato que usted quisiera. Por supuesto no existe candidato. Vamos a asumir Sergio Novelli. Bueno, les aseguro que en menos de 24 horas Sergio Novelli, mi persona, ya no existimos en la faz de la tierra. Así es, entonces elecciones han existido en democracias y en dictaduras. Ahora, el punto está en si la elección en efecto es un instrumento, una herramienta posible y viable en Venezuela para salir de esta desgracia. Algunos dirán, sí Vladimir, porque es que las estrategias por encima y debajo de la mesa que tanto cacareó Trump y que tanto cacareó Guaidó y que tanto cacareó todo el mundo no sirvieron para nada y esta es la única opción. Ok, interesante. Ahora, mi opinión es, la persona, y con esto cierro la idea para darte el pase, la persona que, a ver, la única manera en la que yo veo que esto sea posible es que un candidato, sea por primario, sea por consenso, que ya sabemos que el consenso no existe en un mundo tan corrupto como la política de la oposición venezolana, ese individuo tenga la capacidad de convencer a las fuerzas económicas del país, no políticas, no militares, fíjense la diferencia, en las fuerzas económicas del país como para montarnos en un discurso 100% económico, dejar atrás violaciones de derechos humanos, y suena duro, dejar atrás dictadura, dejar atrás 24 años de muertes, todo eso a un lado, y solamente enfocarse como candidato junto a las fuerzas económicas privadas del país a lanzarse en una campaña que enamore desde el punto de vista de la propuesta económica al venezolano. Creo que sería la única manera en la que la gente salga a votar y a defender su voto, es la única manera, pero aún así, con ese pulmón que significa el apoyo popular, yo no estoy tan seguro, desgraciadamente, por la experiencia que esto sea posible con un régimen como el que sigue. Pues la verdad es que la gente ha perdido quizás esa esperanza en el voto, y como bien comentaba, pues poco le ha interesado el tema político en estos momentos, quizás el venezolano que vive en el país, lo que le interesa es sobrevivir, tratar de ver cómo hace para resolver su día, resolver su quincena, cada día es más difícil. Blaise, yo te hacía la pregunta de si realmente existe un candidato ideal, y hoy el colega Luis Carlos Díaz, a través de Twitter, leía un comentario, o mejor dicho, hizo un hilo bien interesante de que realmente no hay un candidato ideal, bueno, él no lo dice, él dice, el candidato opositor, por ejemplo, debe ser firme, y lo voy a leer rapidito, pero para que veamos, ¿no?, un poco, el candidato opositor debe ser firme en sus convicciones, pero también debe ser flexible, debe enfrentarse a la dictadura, pero tender puentes, debe ser instruido y popular, debe ser izquierda, pero también de derecha, debe ser rico de cuna para que no robe, pero de origen humilde para que sepa lo que sufre el pueblo, debe tener memoria de los crímenes de Estado, pero saber tragar sapos, debe ser caraqueño y también de otra provincia, ¿por qué?, porque sí, debe darle un vuelco a la situación para no romper con el pasado, debe tener un pasado impecable, pero también experiencia política, debe ser joven, pero también viejo, debe ser simpático, pero también serio, debe tener vida familiar, pero estar entregado al trabajo, debe recorrer el país palmo a palmo y también estar en el centro del poder atendiendo la agenda nacional e internacional, debe hacer de todo saber delegar, no se debería juntar con políticos fracasados, pero debe ser amigo de los políticos para escucharlos, debe ser realista y al mismo tiempo soñador, trabajar 22 horas al día, pero también respetar su descanso, debe confiar en su entorno, pero también desconfiar de quienes se tienes cerca, debe ser valiente y debe ser cauteloso. Interesante, porque efectivamente ese candidato ideal no existe, o sea, no, 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 es imposible tenerlo. A ver, todos, como comentaba, en la oposición, pues todos tienen sus efectos, todos tienen sus bemoles, todos tienen sus, digamos, errores, como tú bien decías, alguno tendrá sus pies sucios, ¿no?, de todo lo que ha vivido o lo que ha pasado justamente atrás. Lo bueno es que, bueno, Luis Carlos siempre es un personaje muy particular, ¿no? Yo con él he tenido la oportunidad de tener unas conversaciones larguísimas cuando estaba en la UCAP. A ver, lo que él dice es muy cierto, es decir, aquí no hay, no existe, no hay fórmula, no hay mesianismo y ahora allá quiero llegar. ¿Será que luego de tanto fracaso recurrente en Venezuela finalmente dejaremos de pensar en un mesías y comenzaremos a pensar estratégicamente? Esa es una pregunta interesantísima, porque ojalá y pudiéramos caminar hacia allá, porque tú, yo y probablemente la inmensa mayoría de los que estamos conectados en este momento estuvimos de mesías en mesías, esperando a que llegara la salvación del país. Y cuando uno necesita, en este caso figurativo del mesías político, es porque no sabes qué hacer, porque no sabes a dónde ir, no sabes cómo recuperar lo que te han robado. Y por eso pasamos de mano en mano y probablemente la figura que estuvo más cerca de lograrlo fue Enrique Capriles Radosky, por eso es que el golpe fue tan fuerte para nosotros, digamos desde el punto de vista político, porque sentimos, llegamos a oler la libertad, allí la teníamos, ni siquiera con Guaidó llegamos tan lejos. Sí, es que definitivamente en Venezuela siempre se ha buscado ese mesías, como tú comentas, esa persona, de hecho aquí han nombrado, varias personas han nombrado a Bukele, y es que realmente Venezuela necesita un Bukele, te pregunto, yo sé tu posesión con respecto a Bukele. Bueno, te digo, es complicado, ¿no? Porque aquí entramos en temas otra vez de dictaduras y de democracia, yo creo que en Venezuela, en algún momento, ojalá hay el próximo régimen que venga al país, y digo régimen porque no estoy tan seguro si debería ser una democracia, una democracia federal, pero esos son temas que no importa, eso no hay que meternos de discutir allí, pero donde quiero llegar es que tú necesitas mucha mano dura, y esa mano dura muchas veces se te va, pero muchas veces funciona. ¿Ustedes quieren que les cuente, Bukele, en cuánto, dos, tres años que tiene en el poder, cuando él tomó el poder, anualmente asesinaban más o menos unas 7.000 personas, eso equivalía a más de 180 y tantas personas por cada 100.000 habitantes. Hoy, apenas a tres años del poder, ya no te matan a las 7.000, si acaso llegan a 600 personas, 600 personas al año. Entonces, cuando tú tienes una figura tan disruptiva como Bukele, un tipo que agarró y te paga la deuda pública externa, un tipo que te tira a las pandillas que eran indomables a lo último del precipicio, obviamente tiene que levantar admiración, porque uno tiene una sed y un hambre de justicia enorme, y por eso es que Bukele está siendo tan alabado por los principales medios internacionales. Nosotros lo hemos criticado, sobre todo cuando ocurrió lo que ocurrió con la Asamblea Nacional en El Salvador, pero también ha tocado aplaudir, ver un tipo que ha puesto, y yo siempre pongo este ejemplo, con los grupos violentos. Vamos a hacer una comparación rápida acá. Colombia-El Salvador. Y vamos a poner a Venezuela en el centro de esa comparación. Cada quien imagínese los problemas en Venezuela comparándolo con los dos países. Dos maneras de tratar un mismo problema. Mafias y crimen organizado. Colombia-El Salvador. Colombia con Juan Manuel Santos. El Salvador con Nayib Bukele. Juan Manuel Santos, ¿qué hizo? Bueno, vamos a sentarnos a conversar con la guerrilla más antigua del continente. Vamos a llegar a un acuerdo de paz. Vamos a darle curules políticos. Vamos a perdonarles los delitos. Que, por cierto, ya muchos de los que llegaron a sentarse están todos muertos por delincuentes. Es lo que ha ocurrido. Vayan y recuerden incluso hasta con el caso de Santrich. Pero donde voy es, hoy en día, la FARC sigue donde sigue, con los mismos controles, con las mismas armas, con la misma riqueza y con las mismas rutas del narcotráfico. Entonces, tienes una realidad como la que se maneja en Colombia. ¿En Colombia está bien? ¿Ha mejorado considerablemente su situación? La realidad es no. De hecho, ha empeorado. Los cultivos de coca, de siembra de coca, pasaron las 200.000 hectáreas durante la era de Santos, cuando con Uribe no llegaban a 70.000. Ahora vamos al caso de Bukele. Bukele, su principal problema era las maras salvatruchas, que son estos grupos pandilleros de crimen organizado que controlaban, que ponían y quitaban a presidentes en El Salvador. Un poco parecido a lo de las FARC. Bueno, Bukele comenzó con esta guerra, tiró toque de queda. Ahí comenzó la alarma en términos de derechos humanos, cómo es posible, hay que tener cuidado, puede convertirse en un dictador de derecha, que eso es cierto, perfectamente válido. Pero el tipo tira un toque de queda, saca a la calle al ejército y acordona los principales centros de delincuencia de estos grupos pandilleros. No solamente acordona, los comienza a exterminar, el que se metía contra el ejército era dado de baja. Muy parecido a lo que ocurrió con Uribe, haciendo la comparación otra vez con Colombia, cuando se encargó de enfrentar a los grupos y las bandas criminales en Colombia y logró asegurar un país donde vino el famoso eslogan que era Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar, porque ya el riesgo no existía gracias a Uribe. Ok, vuelvo al Salvador rápido, porque sé que la conversa está intensa. Vamos con el Salvador, los agarran, les dan de baja, los detienen, crean la cárcel más grande de América Latina, los meten allá, pero de una manera increíble, el efecto visual. Bukele es un publicista de guerrilla, así se le llama, y digo guerrilla no literal, es una estrategia de publicidad que existe en el mundo y sobre todo en nuestro continente. Pero como gran y buen publicista, él ha acompañado comunicacionalmente su gestión y esto ha impactado anímicamente a estos grupos delincuenciales. No solamente eso, para los que no han seguido el caso de Bukele, el tipo te sacó de la prisión a delincuentes de las Mara Salvatrucha, los mandó a los cementerios a destruir las lápidas con simbología de los grupos de estas pandillas criminales. Es decir, todo lo que hizo, si en el papel significa o puede haber violación a derechos humanos. Sí, en el papel lo puede haber. Cuando de pronto existen seguramente personas inocentes que habrán perdido la vida en estos enfrentamientos con el ejército, que se creía que eran de los grupos guerrilleros, de los grupos pandilleros, como el caso de Colombia, que se habla de los falsos positivos, mucha gente inocente que murió en esta guerra que existía. Sí, lo hubo. Seguramente tendrán que ver quiénes son y el Estado de El Salvador tendrá que pagarlo. Pero, hechas las sumas y las restas, tenemos un país que estaba en el fondo del precipicio, El Salvador, a un país que está comenzando no solamente a subir, sino a encabezar los grandes cambios que existen en el continente. Y eso hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, ¿alguno de los precandidatos de primarias de la oposición venezolana siquiera se le acerca a una figura como Bukele? ¿Ustedes saben la respuesta? No, de ninguna manera. Ahora, ¿queremos a un Mesías como Bukele? Tampoco. ¿A dónde vamos? Lo que sí se necesita en Venezuela es tener un presidente que no va a durarte más de un mandato, créanme. En Venezuela, después que caiga la dictadura, en el momento que tenga que caer y exista el primer periodo presidencial, ese individuo, si va a comenzar a arreglar y a enderezar los problemas del país, ese individuo no te va a durar más de un mandato. No hay posibilidad. Cuidado, y si no, termina el mandato. Porque en Venezuela son tantos años de destrucción cultural. Pero sería más bien conveniente que gobierne más de un mandato, bajo de un periodo. Sí, pero cuando digo que no lo va a hacer, no es porque no quiera. Es porque el pueblo no lo va a dejar. Yo sé que suena extrañísimo lo que digo, pero no, el pueblo no lo va a dejar, porque es que el individuo, el buen mayordomo, y esto además es bíblico, el buen mayordomo, digamos, se va a tener que encargar de limpiar muy bien su casa. Y la casa para limpiarla, hay muchas cosas que van a chocar a mucha gente. Entonces, por supuesto, ¿qué pasa? Desgraciadamente, desafortunadamente, el próximo que venga, si ha de venir en los próximos años, o ala y que sea así, seguramente, si hace las cosas como las tiene que hacer, no va a durar más de un periodo. Si hace las cosas muy mal, probablemente te dure dos, y vuelve otra vez el chavismo. Porque ese es el peligro. Cuando llegamos con agüita tibia, sin hervir bien las cosas, y si desinfectar la casa, pues desgraciadamente termina volviendo el virus. Sí, eso no, bueno, ya uno no sabe realmente qué es lo que le conviene o no a Venezuela, pero de que le vendría bien un cambio, por supuesto que sí. Es necesario un cambio urgente en el país, ¿no? A como de lugar, mucho sufrimiento ha tenido la población en el mundo, sobre todo por el tema de la salida, de los que emigraron, de los que tuvieron que irse por todo lo que se ha vivido en Venezuela. Eso es así. Y muchos quieren regresar justamente por eso que era un cambio en Venezuela. Así es. Y hay varias cosas, ¿no? En el caso de ese cambio, en el caso de las primarias y de las supuestas elecciones para el 2024, o para cuando le dé la gana al chavismo en Venezuela, porque así funciona el tema electoral en el país, hay varios elementos. El primer elemento, insisto, tiene que quedar atrás, y aquí estoy de acuerdo con lo que comentaba Luis Carlos, el tema del discurso, de los grandes discursos que no son entendidos por la sociedad. Es decir, por eso decía, el tema federal, el tema de los derechos humanos, el tema de las libertades individuales. Yo creo que esos discursos tienen que ya quedar a un lado para irnos a la práctica. Y la única práctica que hoy en día le interesa al venezolano es la economía. Más nada. Es lo único que le interesa. Yo creo que el venezolano ya, después de tanta sangre derramada, no quiere salir a protestar, no quiere salir a perder la vida, y es un dolor para todos aquellos, a todas aquellas madres que perdieron a tantos y tantos hijos en estos 24 años de dictadura. Pero la gente lo que quiere es sobrevivir y salir adelante. Entonces, yo creo que, insisto, la única manera es que se llegue a un entendimiento con el pueblo, que ese candidato logre entenderse con ese pueblo a través de la única cosa que le interesa hoy en día. Comer, tener la seguridad de tener un techo, y poder no solamente sobrevivir, sino progresar. Porque dentro de la desgracia que existe en Venezuela, hay gente que está buscando progresar, y hay muchos que lo han logrado. Y lo han logrado a pesar de los políticos y a pesar de la dictadura. Número dos, tiene que haber negociaciones internas en la medida en la que vaya tomando fuerza ese candidato. Si es que ese escenario se da, recuerden, estoy hablando de escenario hipotético en el que yo no creo. Yo creo que el tema político-electoral no va a funcionar. Pero, en el caso de que funcione, insisto, tiene que, mientras vaya agarrando poder, ese precandidato o el candidato que corresponda, tiene que comenzar a haber negociaciones para control de daños por parte del régimen de Maduro. Como negocio con las figuras más importantes del régimen de Maduro, para que el costo de salida para ellos no sea el que debería ser. Y yo sé que queremos justicia, pero queremos más a nuestro país, ¿cierto? Y lo he dicho infinidad de veces, la justicia vendrá cuando tenga que venir. Pero yo prefiero que se vayan todos caída y mesa limpia, a que sigan destruyendo lo poco que nos queda de Venezuela. Entonces, hay que ser pragmático en este momento. Lo hemos hablado aquí de la real política infinita cantidad de veces, pero más allá de la real política, porque en este caso no estamos hablando de una negociación de tú a tú ante un conflicto, lo que sí les debo decir es que, obviamente, y ustedes lo saben, el interés es que nuestro país vaya a otro nivel y va a ser por una razón política que este régimen finalmente salga. Perdón, una razón económica que este régimen salga. No política. La razón política será la consecuencia de la razón económica que va a empujar la salida, pero va a ser una cosa casi que natural. Y perdónenme lo escatológico que voy a hacer, como un laxante. La economía va a terminar expulsando a todos estos individuos que no deberían ni siquiera estar en la fotografía política del país. Ojalá, y eso se hacía. Tú siempre has comentado justamente eso, que el tema económico es lo que terminará, digamos, haciendo, aunque todavía yo no lo veo, porque yo no sé hasta dónde más profundo va a caer la situación económica, la crisis que vive realmente el país desde el punto de vista económico. Es que la cosa es inversa. Mientras mayor progreso económico haya, mientras mayor desarrollo privado de la economía haya, más peligro hay para el régimen. Aquí el punto no está en cómo hacemos para que la cosa empeore, no. Cómo hacemos para que la cosa mejore, el Estado se haga chiquito en términos de control social, y cuando tú te haces pequeño en términos de control social, ya tú lo puedes con este monstruo llamado economía libre. Ahí es donde voy. En ese momento ya la realidad podría ser. Bueno, Vladimir, aquí, entre tantos comentarios que han hecho, empezaron a surgir nombres, ¿no? Nombres de personas que pudieran, como candidatos o precandidatos, no sé. Por supuesto salió el nombre de Carlos Prosperi, que es el representante o el candidato de Acción Democrática. Un hombre joven, por aquí lo plantearon. Plantearon el nombre de Lorenzo Mendoza, que siempre es el de relucir, pero él mismo, él no quiere nada. No lo va a hacer. Perdónenme lo que voy a decir, sería una estupidez. Y vamos otra vez, ustedes saben que a mí me encanta compararlo con otros países. Vayan a las consecuencias que vivió Piñera en Chile. Un gran empresario, un gran hombre de negocios, un multimillonario. La estupidez que cometió al meterse en la política y lo que le ha costado entre ellos la en Chile. Nada más y nada menos que la aeronina la en Chile, por poner solamente un ejemplo. Así que no, es una tontería. Es más, para nosotros sería fatal jugarnos una ficha económica tan importante para el país como Mendoza, tirándola a los leones en la política. Recuerden lo que les digo, la economía es la clave de la salida de este problema. Y este señor es mucho más útil en su empresa que montado en una silla en Miraflores, si es que pudiera llegar. Si es que lo dejan. Así es. Si es que lo dejan llegar, esa es la palabra correcta. Y han surgido por ahí otros nombres, entre tantos otros, por supuesto. Uno de ellos es el de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha. Y me llama la atención que muchas personas han comentado aquí de la profesora Elsa Castillo, la señora, la profesora, la maestra, que se ha hecho muy mediática en los últimos meses. Mira, no sé, de verdad que me llama la atención el hecho de que hay personas que piensen que ella pudiera ser un líder en el país. No, claro, líder es. Líder es. De líder a presidente, exacto. La diferencia es enorme. No lo sé, me hiciste recordar a Pedro Castillo, ¿no? El maestro Pedro Castillo de Perú. No, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Salvo la distancia, no lo sé. A mí, la verdad, y aquí voy a hablar, voy a decir una imprudencia, me encantaría como la mayoría de los que están conectados en este momento que se atravesara en el camino un buque L venezolano y que de manera disruptiva lograra llegar, pero lo veo difícil. Así que a mí, insisto, me tiene sin mucho cuidado que lo que pasa en estas primarias es que van a pasar. Vamos a ver algo. Aquí la única cosa interesante es, más allá de que apoyo o no apoyo a esta figura, porque no es mi punto decirlo, si María Corina Machado gana, sería la primera vez en la historia política de Venezuela, bueno, más allá del caso de Irene Sáenz, que ella también fue candidata, pero no era única, no era unitaria, mejor dicho, en el caso de María Corina Machado, si de verdad gana y si de verdad es apoyada por todo lo que queda de partidos, que no es más que un nombre, en el país, la jugada sería muy distinta. ¿Y por qué es muy distinta? Porque nunca hemos visto a la dictadura competir contra una mujer siendo candidata. Y yo siempre lo he dicho, más allá de María Corina lo he dicho, yo creo que el juego clave acá es poner a una mujer en la cabeza, pero no como hizo el interinato al salir que llegó a la Asamblea Nacional y puso unas fichas que lo que hicieron fue, no sé, ni quiero hablar de ese tema, pero en el caso de María Corina, que tiene nombre y apellido y que tiene reconocimiento político por buena parte de la población, sería interesante ver cómo sería la jugada política con ella. El ataque sería igual como ha sido con los políticos, digamos, con los hombres políticos en Venezuela, cómo se comportaría la dictadura. Hemos visto que cuando tú le metes a la dictadura una figura distinta, los descontrola, ¿no? Como ocurrió con el movimiento estudiantil que nunca estuvo en la fotografía. Lanzaron al movimiento estudiantil en la calle y ahí fue cuando yo estuve, que me tocó estando en la católica y a esta gente se le descontroló todo, hasta perdieron el referéndum con Chávez. Entonces, cuidado, vamos a ver qué pudiera pasar allí. Aunque ella no es una cara nueva, ojo. Pero, pero, cambia el escenario, definitivamente. En términos aposentados. Habla de mí, gracias. Gracias una vez más por permitirme conversar contigo, como siempre. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Nuestro colega Vladimir Kistinger, como siempre, todos los barcos con nosotros. Hoy hablamos de este tema político en Venezuela y, bueno, ya pronto seguiremos hablando de otros temas. Fuerte abrazo, hermanito. Gracias. Amén. Así es. Un abrazo. Feliz día. Que Dios me lo bendiga.